¡Suscríbete al canal! Al tercer vampiro le doy un chocolate Al segundo vampiro un chiste contaré Al tercer vampiro le doy un caramelo Al cuarto vampiro esta canción le cantaré Cuatro vampiros se van del castillo Saben que hoy es Halloween Son muy golosos, siempre tienen hambre Vienen volando, ya están Pero qué miedo es lo que haremos Quizás una idea tengo yo Al primer vampiro le doy un chocolate Al segundo vampiro un chiste contaré Al tercer vampiro le doy un caramelo Al cuarto vampiro esta canción le cantaré Pero qué miedo es lo que haremos Quizás una idea tengo yo Al primer vampiro le doy un chocolate Al segundo vampiro un chiste contaré Al tercer vampiro le doy un caramelo Al cuarto vampiro esta canción le cantaré Ahora los vampiros se sienten muy felices Quieren quedarse con nosotros a jugar Pero un poco antes que se haga de día Todos al castillo se regresarán ¡Bravo! No, qué producción No nos dio miedo No, 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 para nada Oh, la fantástica ¡Qué lindo que sonó todo eso! Les quiero contar algo Nosotros estábamos haciendo el musical Y eran niños Y nos daban mucha ternura Nos reíamos del amor De la carita de ustedes ¿Qué te pareció el mate de Seguimos? Ah, espectacular Yo ahora quiero tomar un mal Mérito del Nolo Nolo Pero el adema de niños de ustedes Yo no lo podía que se sientan No, porque esta noche no vamos a poder hacer otra cosa Que no tararear La verdad que buena que está la canción Viste que el niño Mira que por esta producción Todo de Halloween Halloween es una oportunidad De reencontrarnos con los más chiquititos Con la familia Para disfrazarnos Y pasar un momento único Y de eso se trata Lo que estamos armando con Muni Recién decíamos Mira, acá tenemos como distintas generaciones Y todos hemos transitado Algunas décadas de nuestras vidas Junto con ustedes O como niñas O como padres Como madres Digo, son parte de Un montón de generaciones, chicos Y eso es mucho amor Es hermoso Es mucho amor Y es mucha emoción también para nosotros Porque de verdad que Nos dedicamos profundamente a esto Amamos a las infancias Y nos preocupamos mucho Por dejar una huella En cada uno de ellos Recién cuando entramos al estudio Ella dijo ¡Ay, no lo puedo creer! Mira Es una locura Para nosotros es un agradecimiento Enorme y eterno Total Y la idea ahora justamente Es este reencuentro Porque cada uno viene haciendo lo suyo Él está con su canal de YouTube Yo con el mío También cada uno con sus proyectos Pero obviamente nosotros somos familia Más allá, digamos, de lo profesional Nosotros somos familia en casa Es juntarnos acá arriba al escenario Y volver a invitar a toda la familia Que realmente puedan venir todos A disfrutar del bloque de Topa y Muni De las cosas de Halloween que tenemos Y de lo que hacemos cada uno individualmente Y de nuestras canciones, ¿no? Claro Si se preguntan qué canciones van a ver Bueno, van a ver todos los clásicos De Halloween también Los que están en el canal de YouTube Como decía Muni Vamos a cantar mis canciones Las de Junior Express también Vamos a cantar Memo, para aquí Porque yo te quiero Del canal de Muni también Por ese ritmo Y dice Pero vos decime, Memo ¿Para quién la conoce? Digo, las de ella también están Los días de la semana Lunes, martes, miércoles, jueves Bueno, yo les quiero decir algo Mi hija es fan de Muni Así que yo me hice todas las canciones Pero como papá también Más allá de que la acompaño mucho En lo que hace Porque tiene una calidad Lo que arman Es hermoso el canal de Muni Los invito a seguirla Yo después le tengo que pagar Después le tengo que liquidarlo ¿Puede ocurrir que vaya a verlos Un adulto sin niños? Sin hijos No pasa No, pará Nos pasa que vienen parejas 20 ayeros 20 ayeros que vienen a disfrutar Y dicen Es que la pasamos re bien Bueno, a mí me pasó particularmente En el Lola Palusa Que fue espectacular Lo que sucedió Eran todos grandes Eran todos grandes Lo que pasa es que Cuando vos acompañás a tus hijos Bueno, a nosotros ahora nos pasa Porque somos padres Pero es tan fuerte Lo que pasa con los chicos Que te imprime a vos Porque te vuelve al lugar De cuando tus hijos Eran chiquititos Y hay algo que querés Volver siempre a eso Yo por eso me agarro fuerte La edad de mi hija Ahora que tiene 3 todavía No quiero que crezca No quiero que crezca Pero si ustedes dicen Que entre ustedes Son familia Que bueno Tienen un contacto personal Ustedes están presentes En los momentos De más familia De todos ¿Entendés? Porque si tienen un hermano Un sobrino Lo que sea Les debe pasar también Que la gente Sentimos que ustedes Son parte de nuestro hogar Es que uno entra Entra a los hogares Al seno más importante Que es la familia El compartir Los abuelos Es un momento de música Los más chiquititos Pensá que están jugando Todo el tiempo O actúan Que hacen de nosotros Y bailan nuestras canciones Entonces Es un momento hermoso Y vivirlo en vivo Con nosotros Que todavía estamos de pie En lo personal A mí me acompañaban Todas las madrugadas A veces A la mañana Me tocaba estar Con mis hijas Solo a la mañana Y gracias a ustedes Podía hacer otras cosas En la casa Mientras ellas estaban Bueno Eso es importante Estábamos todo el día Igual no es que te tocaba Todo el día Estaban a la mañana En mi caso En tu caso a la mañana Estábamos todo el día Pero yo creo que Había algo Y que nosotros Lo seguimos trasladando En lo que hacemos Que tiene que ver Con esta cosa De un producto cuidado Que vos te quedas tranquilo Con lo que están viendo Los chicos Que hoy en día Hay tanta información Y todo va tan rápido Que estás como en pánico Entonces Eso nosotros Lo seguimos teniendo Que es el compromiso Con el tipo de contenido Que tenemos Decir bueno Me tengo que poner a laburar Porque la verdad que hoy Todos trabajamos Todos estamos con un montón de cosas Me tengo que poner Ahí está mi hit Por favor Ay perdón De pelirroja Soy la canosa Yo soy fan de esa Y esa de mis canciones Es muy loco Lo que nos pasa De verdad Tu hija Le gusta tu obra Si Y lo de Topa también Obvio Para mi hija Topa y Muni O sea a mi no me dice Mamá Me dice Topa y Muni Poneme Topa y Muni Esta es de Topa y Muni Esta es tuya mamá Pero esta es de Topa y Muni Ayer mi hija Mirando Topa y Muni De la plataforma De Disney Plus Que ahí nos encuentran también Y estamos ahí Más vivos que nunca Basta Pero que pasa Que lo traes todo el tiempo El tema No se decirá Que estoy por complicio En cuentas No Mentira ¿Cuánto te falta? Mentira Mentira Le falta un montón Tengo 35 No, no ¿Sabes que no tengo Problemas con la edad? No Pero en este programa Parece que sí No, no, no Lo trajiste un montón de veces No, no, no Es que estoy Veo las tumbas En todo momento de terapia Es el tema de Halloween ¿Qué te pasó? Terapia con Topa y Muni No, ayer estaba mirando Topa y Muni En un momento En la plataforma Se le quedó congelado Que se yo Me dice Papá Me venís Por favor Me ponés Papá y Muni Papá y Muni Papá y Muni Bueno, pero para mi hija Él es el tío Es el tío Vamos a la casa de los tíos Me dice Y la hija es su prima Y en estos casos Que ustedes tienen que viajar Vienen con nosotros Están acá en Córdoba No, no Esto fue uno fugaz Que venimos hoy solos Y que lo estamos disfrutando Nosotros somos chochos Nos estamos chumeando Todos Estamos felices Pero la gira La hacemos ya con familia completa Que también está buenísimo Porque es O sea, esto no lo vivimos Nosotros antes Siempre éramos nosotros Es hermoso Pero es que se copan El pasillo entero del hotel Más o menos Sí, bueno No, en habitación No juntos, no Pero cada uno con su familia Me voy para jugar para allá Bueno, de hecho Hemos ido de vacaciones juntos Y es el planazo ¿A dónde nos fuimos de vacaciones? ¿A dónde? Ah, viste No pueden ser más así Viendo a charlar Un culitario ¿Qué hay? Pasan mensajes en pantalla Si usted tiene un monitor Mucha gente Lo fue a ver a Lorfeo Cuando tenía, no sé A Lorfeo Ocho años, diez años Bueno, ahora vamos a estar En el Atenas El sábado 26 A las 4 de la tarde Miren que es el único show Que vamos a hacer acá en Córdoba Y son solo 7 funciones Que vamos a hacer de Halloween Es un show especial Que armamos para salir de gira Los dos O sea, que es esta la oportunidad Está buenísimo el estadio de Atenas No sé si tuvieron la oportunidad De conocerlo No, es la primera vez Quedó buenísimo Bueno, ya saben dónde estamos El compromiso es A las 4 de la tarde Las entradas por Edén Entradas Así que saquen su lugar Y es para toda la familia Y algo importante Vengan disfrazados Así que disfrazados No es que se pongan cualquier cosa No, como Halloween Bueno, también pueden ¿Por qué no? Porque se le ocurra, claro Nosotros, por ejemplo Nosotros, por ejemplo Nos vinimos de invierno Está buenísimo Estamos bueno 70 grados de calor Estamos calmos de invierno Le peguen con el ácido 30, la oficial Mira, 37 está en pantalla 30 grados 37 Chicos, muchas cosas Han cambiado En estas últimas décadas Sí, total Ustedes empezaron ahora Las infancias son distintas Hoy ustedes tienen Una referencia muy cercana Para saber Qué les gusta ¿Creen que algo cambió? ¿O qué creen que permanece Ahí intacto En las infancias Que tenemos que seguir cuidando? Yo creo que lo que se mantiene Que es lo que siempre decimos Es la La búsqueda de conexión Que tienen los chicos ¿No? Los chicos siempre Quieren seguir conectando Y un poco Nosotros lo mantenemos Eso En los productos Que En lo que estamos haciendo Siempre es La conexión Invitar a jugar Invitar a A pasarla bien A estar todos juntos Y este show Tiene un poco Esa cosa ¿No? Decir que venga La familia entera Que se imprima Un momento Familiar Que no es solo A través de la pantalla Y para mí eso Se sigue manteniendo Los chicos quieren seguir jugando Más allá de lo que vos quieras De la pantalla Obviamente que uno cuida Cuida el contenido Porque los chicos También van muy rápido Hoy con las redes Nosotros nos preocupamos Lo decía Muni En el contenido En lo que hacemos En los videos En las canciones Las letras La música Lo que queremos contar Pero a veces uno Tiene que estar muy cerquita Porque en mismo YouTube Se te va para cualquier lado Y hoy tienes que estar Súper atento a eso Nosotros cuidamos el contenido Pero después Como mamás Como papás Hay que estar ahí ¿Qué es joven? ¿Qué? Me siento mejor ahora La verdad que sí Topa Sí Mira La verdad A vos te pegó bien Te pegó re bien Y a vos también Muy bien Permitíme dudar Bueno Esta canción por ejemplo Cuatro estaciones Esta la vamos a hacer La vamos a hacer Porque el bloque también De Topa y Muni retro También lo vamos a hacer En el show Vamos a cantar Cuatro estaciones Pasitos La banda de la rima Así que es para Todas las generaciones Ya saben que Los momentos vividos Son únicos Son irrepetibles Y lo que van a vivir Este sábado Va a ser un momento Hermoso Que va a quedar En el corazón De todos Y en el nuestro también Estamos más grandes Pero muy emocionales Y además con el miedo Que por ahí el miedo O sea tiene mala prensa Por supuesto Pero hay algo Como que les atrae A los más chicos Esto no es Las catatumas De terror Es una oportunidad De juego También hay mucho Lo queremos decirte Porque estamos en un programa Que hay mucha gente adulta Que lo mira Y esta cosa De importar Fiestas que son De otros países Pero nosotros No es que estamos Exportando Importándose Como se dice Salí de ahí Salí de ahí Salí de ahí